Bueno, estimados colegas, vamos a dar paso a lo que es el práctico el cual radica en la actualización del programa RG a la versión 10.2 el cual trata sobre los pasos respectivos que hay que hacer para lo que es la actualización del programa pasar de la versión 10 a la versión 10.2 entonces esto lo vamos a enfocar de la siguiente manera como tópico de la presente clase en el proceso de instalación tenemos los siguientes consejos útiles para los que tengan ya instalado el programa, la versión 10 lo que van a hacer primero es detener la licencia del programa seguidamente van a desinstalar primeramente la licencia del programa luego vamos a desinstalar el programa eliminamos la carpeta RG de la carpeta de archivo del programa hay una carpeta RG, hay que eliminarla y seguidamente hay que reanudar el computador para poder recibir en cero e iniciar lo que es la instalación del programa como primer paso está la detención de la licencia del programa este paso radica que antes de desinstalar el RG hay que parar lo que es la licencia del servidor de administración para eso entramos a inicio todos los programas RG, Lizzie Manager, Lizzie Server Administrator y aquí en esta pestaña de aquí le decimos primero detener ese es el proceso de detener la licencia del programa y poder procedir luego al siguiente paso el cual trata la desinstalación de la licencia del programa como vamos a desinstalar este programa entramos a panel de control seguimos a desinstalar un programa y como primer paso vamos a seleccionar el RG, Lizzie Manager 10 y vamos a desinstalarlo entonces recuerden uno de los primeros pasos es limpiar la licencia bien recuerden esta licencia es pirata entonces hay que limpiarla bien para poder instalar la nueva licencia pirata que viene con el 10.2 seguidamente una vez desinstalado la licencia ahora recién podemos proceder a desinstalar el programa otra vez ingresamos a panel de control archivo de programas, desinstalar el programa y elegimos el RG 10 y le decimos desinstalar desinstalamos el programa seguidamente entramos a la carpeta equipo o a explorador de Windows nos vamos a la unidad C luego ingresamos al archivo de programas y eliminamos manualmente la carpeta ARGIS lo eliminamos suprimiendo esa carpeta y borrando todo el contenido incluso la carpeta más de archivo de programas una vez hecho esto recién se reanuda el equipo recuerden después de reanudar el equipo ustedes van a hacer lo siguiente se le ha proporcionado dos DVDs ya que el RG 10.2 es muy grande y trae crack para XP, Windows 7 y Windows 8 entonces lo que se le ha pasado es dos DVDs los cuales tienen lo que es el contenido completo de la instalación del programa para ello ustedes previamente van a crear una carpeta que se llame ARGIS 10.2 y ahí van a copiar el contenido de los dos DVDs para proceder a la instalación de la siguiente manera entonces les deseo éxito en la instalación y procedimos con la instalación del programa seguidamente bueno vamos a dar comienzo a lo que es la instalación del programa ARGIS 10.2 para eso ustedes previamente han tenido que haber creado recuerden creado una carpeta en la unidad C que se llame ARGIS 10.2 y 10 10.2 y ahí haber copiado los dos DVD que será proporcionado para la instalación del programa recuerden la carpeta la crean y dentro de la carpeta copiamos los dos DVDs completamente como verán aquí tengo el programa ARGIS 10.2 el cual trae crack para diferentes tipos de versiones de Windows si tienen Windows 7 aquí van a tener su crack si tienen Windows XP su crack y así respectivamente hasta el Windows 8 entonces comenzamos con la instalación para comenzar la instalación hacemos dos clics en F y nos presenta el siguiente programa proyecto de inicio de asistencia de instalación y comenzamos a instalar el ARGIS desktop un clic ahí y comenzamos la instalación si queremos continuar si y nos va nos va a presentar lo que es la pantalla de inicio siguiente decimos que estamos de acuerdo siguiente completo y finalmente instalamos el programa este proceso va a demorar un buen tiempo alrededor de unos 10 minutos entonces voy a cortar aquí el video para luego continuar con lo que sigue después con la instalación bueno cuando termine la instalación ahora me aparece la siguiente pantalla en esta pantalla le decimos finalizar esperamos creación del programa y una vez que termine le vamos a decir aquí cancelar ya podemos dejar este espacio de diálogo volvemos otra vez aquí al al directorio donde copié los DVDs recuerden aquí busco el crack entonces aquí lo que hago seguidamente es ingresar al crack en este caso tengo crack de Windows 7 Windows 8 y Windows XP en este caso mi máquina es Windows 7 entonces ingreso al crack de Windows 7 y hago correr el setup el setup de instalación entonces aquí en el setup procedo a instalar lo que es la licencia del programa en este caso el programa pirata respectivamente para que se me instale en mi computadora esto va a ser mucho más rápido que el paso anterior ya que son archivos solamente complementarios del manejador operador de licencia pirata del programa esperamos el proceso y el cuidado que tenemos que tener en este paso de aquí es que una vez que termine el proceso no cerrar la pantalla tenerla abierta así como pueden ver tenerla abierta a un lado no la vayan a cerrar entonces ahora el siguiente paso es ir a programas equipos y ver con propiedades con pie derecho en equipo ver las propiedades en este caso de mi computador en este caso lo que me interesa es ver el nombre del equipo por ejemplo mi equipo se llama Leila como están viendo si ustedes tienen un guión PC tómenlo en cuenta lo toman en cuenta todo el nombre del equipo por ejemplo mi nombre es Leila entonces aquí ingreso a activador de Windows 7 ingreso al service y aquí en service coloco en vez de ya en el PC coloco Leila como están bien el nombre del equipo mejor si lo colocan tal como lo han visto en el nombre del equipo mayúsculas y minúsculas cierro esto guardando ya he ingresado el nombre del equipo ahora lo que me quiere llevar esto a la carpeta donde se instaló el programa selecciono los tres archivos y le digo copiar y lo llevo a la unidad C archivo de programa allí listen bing y ahí lo pego reemplazando todos los archivos para que se me actualice lo que es el emulador pirata del programa entonces una vez copiado eso ahora ya bueno ahora procedemos a lo que es recién ahora finalizar este operador de licencia finalizar esta carpeta finalizar nos va a presentar una nueva ventana entonces una vez finalizado vamos aquí a lsmadmin si y aquí lo que procedemos a hacer aquí en inicial le decimos iniciar una vez iniciado nos vamos a la pestaña diagnóstico y aquí le decimos realizar diagnóstico y como ven me aparece ejecutando ejecutando el programa una vez que esté ejecutando le doy a aceptar o si quieren ver la disponibilidad la autorización ahí está todo como pueden ver diagnóstico aceptar y ustedes se van ahora todos los programas allí y dentro allí ingresa lo que es allí administrador si y ahora le coloco aquí que quiero avanzado y que aquí ingreso lo que es el nombre del equipo aceptar veo el desktop la disponibilidad como pueden ver desktop el archivo y la disponibilidad que todos los archivos miren están instalados todas las extensiones e incluso miren la expiración no tiene fecha sino que va a quedar permanente y una vez hecho eso ya puedo ingresar a lo que es el programa ahí tengo el ARGIS y el ARGIS 10.2 armado ingreso al programa ya puedo ingresar al programa como pueden ver es el ARGIS 10.2 que tengo todos los componentes de instalación del programa es el último programa de ARGIS 10.2 versión 2013 aquí tengo todo lo que es los componentes básicos de lo que es el seguimiento del curso que estamos realizando entonces damos su tiempo para que levante el programa como ven ya lo levantó entonces como primer paso no se olviden siempre de activar activar sus extensiones primer paso que todas las extensiones vean que estén activadas y ahí activo todas las extensiones para el presente caso de estudio y seguidamente no se olviden con el catálogo conectar su folder por ejemplo algunos pueden ser que no tengan ni un folder conectado por ejemplo lo voy a borrar voy a conectar D recuérdense vienen aquí le dicen conectar folder y buscan su directorio de trabajo donde van a estar trabajando en C o en D pero voy a conectar D entonces que tengo ya tengo la unidad C y unidad D esos son los pasos iniciales que tenemos que tener presente para la realización del programa como pueden ver el programa tiene los hard toolbox todos los hard toolbox que venía en el 10 y el 10.1 lo tienen aquí mucho más comprimido de otra manera lo explica aquí adelante ya lo tengo aquí como pueden ver ya tengo todas las opciones que tenía este es el famoso 10.2 como pueden ver está funcionando todas las extensiones que uno quiera utilizar ahí tienen como funciona entonces este es el 10.2 le deseo éxito en su instalación y continuamos con el curso ahora con la versión 10.2 gracias